Muy bien, nos da mucho gusto seguir aquí en este programa toda esta mañana y con un poquito de frío aquí en Hermosillo, Sonora. Me da mucho gusto porque está con nosotros un talentazo sonorense que siempre hemos admirado muchísimo. Y que bueno, la visita es porque hay algo muy especial. Un diciembre como este que estamos viviendo pero de 1984 se realizó, pues ahora sí que uno de los documentales más emblemáticos del estado de Sonora y se trata de la tuba de Goyo Trejo que llega a los 30 años y junto con ustedes que es el escritor y quien dirigió también este trabajo filmico, Sergio, pues junto con Telemax hay algo muy especial. Sí, cómo no, pues fíjate que un diciembre, como tú dices, frío, muy frío fue ese diciembre de 1984. En San Javier. Más de en San Javier, Sonora, la tierra de mi madre, más de 30, de 30 gentes, más de 30 personas nos trasladamos a San Javier, Sonora y lo pusimos de cabeza al pueblo. Fue muy interesante porque prácticamente se volcó el pueblo en la realización de la tuba, hubo mucha participación de los nativos ahí como tú puedes ver y luego hasta los señores ahí, los mentideros, estaban un poco preocupados. Decían, bueno, ¿cuándo se irá a terminar esto? Porque ya queremos comer caliente. Están muy atentos a todos. Sí, las doñas andaban, pues muy alborotadas, pero todo el mundo participó, entonces hace 30 años, como tú dices, Rubén, y ahora yo estoy muy contento, muy emocionado y muy agradecido. Claro, Sergio, y bueno, también por supuesto que muy agradecidos los honorenses por este trabajo que, bueno, hemos disfrutado durante tantos años y, pues bueno, siempre yo te voy a decir que la tuba la he visto como unas 20 veces. Pero bueno, cumple 30 años la tuba de Goyo Trejo y el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por nuestro director general en Telemax, Gustavo Dunanue, para dar a conocer los detalles de lo que va a suceder en este aniversario, Sergio. Sí, fíjate que nos encontramos con un material muy interesante al remover los archivos. Fíjate que en ese entonces, en el 84, como tú dices, los cassette eran de tres cuartos de pulgada y tenían una capacidad de una hora en tiempo. Entonces, yo me acuerdo que durante la edición, que por cierto duró una semana, tuvimos que ajustarnos a una hora. Pero no solamente eso, te ajustas a una hora y luego tienes que hacer una copia y luego, en fin, teníamos que hacer una serie de cosas. Pero ahora, esculcando el material, nos encontramos con algunas cosas que habíamos cortado justamente por ajustarnos una hora y decidimos agregarlas. Entonces, es, aunque suene a plonasmo, la tuve extendida. Ajá, claro. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. En tiempo y entonces hay nuevas escenas, hay la prolongación de otras que ya vimos. Pero aparte, hicimos un programa que se llama Tras de Cámaras, que dura 45 minutos, donde se develan algunas anécdotas, algunas cosas que ocurrieron. Y un punto de vista muy especial, con entrevistas a gente del pueblo, los entonces niños, que ahora ya son hombres, con algunos escritores, como nuestro querido Gerardo Cornejo, que ya nos dejó este año. Y en fin, personalidades que dan su punto de vista después de los 30 años de esta realización de la tuba. Claro, y bueno, pues mucho talento sonorense, es lo que vimos desde un principio, Sergio. Y estos dos programas se van a, bueno, son dos programas, ¿no? El que es la tuba, prácticamente, todo junto con pegado. La tuba de Goyo Trejo y el especial de Tras de Cámaras, que se van a transmitir este viernes por Telemax. Sí, se transmite el 19 y 20, o sea, que a la misma hora, con repetición, a las 9 de la noche, un horario estelar. Yo estoy muy agradecido con Telemax, porque se une a este homenaje, desde luego, con la tuba de Goyo Trejo, y eso hay que agradecerlo. Y bueno, yo parece, tal parece que el público está esperando ver esta nueva relanzamiento, digamos, un poco de la tuba, con estos cambios que parece que han despertado expectativa, ¿no? Claro, y además, bueno, después de 30 años, obviamente, pues me va a dar mucho gusto a mí que también las nuevas generaciones, Sergio Galindo, vean este trabajo. Si hace 30 años se pudo realizar esto aquí en Sonora, digo, imagínate ahora todo lo que se puede hacer. Pero, Sergio, también yo no sé si la tuba de Goyo Trejo, en algún momento escuché que podría llevarse a la pantalla grande. Sí, bueno, fue un proyecto que se encaminó por muy buen rumbo para hacer la cine. Y luego, por circunstancias económicas y de otro tipo, se detuvo un poco el proyecto. Yo me desentendí un poco, yo cumplí, hice mi guión, lo entregué a tiempo. Pero, pues uno tiene otras cosas que hacer, mi querido Rubén, y esperar, digamos, ya imposible, es una carrera como de resistencia, la del cine. Son proyectos que tardan, pero bueno, ahí está. Si algún día de estos se revive, pues estaremos pendientes de eso y al frente. Claro que sí, que sería fabuloso también. Pero bueno, Sergio Galindo, ustedes ya saben que ahora sí que es garantía de trabajos en el teatro, ahora con el documental también de la tuba. Y bueno, Sergio, por ejemplo, con los huevos rancheros, pues este ha sido un hombre muy reconocido, no solamente en Sonora, sino en el país. Pero a 30 años de realizar la tuba, ¿tú cómo ves ahora? ¿Podría hacerse algo similar, mejor? Bueno, definitivamente las, digamos, los recursos técnicos son infinitamente más accesibles y, digamos, y mucho, y mejores. Yo te puedo decir, por ejemplo, te puedo dar un dato, que las cámaras con las que grabamos la tuba de Goyo Trejo, unas JBC 1600, una cosa así, cualquier celular tiene hoy mejor resolución que esas cámaras. Ahora, lo que hicimos nosotros fue un rescate directo del primer corte que teníamos guardado de la tuba, o sea que la gente la va a ver con mucha más calidad que la vio la vez pasada, además con estos agregados. Pero bueno, con esta tecnología ahora se pueden hacer muchas cosas y quiero decirte que la tuba entonces la hicimos con mucho más entusiasmo y esfuerzo que recursos. Entonces, se dio la fortuna de una conjunción, como yo he dicho, de voluntad política, de voluntad profesional, de pasión por lo que se hace y el resultado tenía que ser una cosa tan entrañable como la tuba. Los recursos fueron muy limitados, pero suplidos desde luego por toda una entrega, pero verdaderamente ejemplar de treinta y tantas personas. Por el talento de las personas. Entre los cuales, mi querido Rubén, desde luego en este aniversario no podemos dejar de recordar a quienes ya se nos fueron, del reparto de la tuba, tú estabas recordando antes de que entrábamos al aire a Normalicia Pimienta, a Jijotencal Gutiérrez, a Oscar Castañeda, a Humberto Molina, a Francisco Moreno Gil, al musicalizador Roberto Algarra, a Carmen Alicia Espinoza, desde luego. Y bueno, son gentes que nos han dejado y a los cuales recordamos hoy con mucho cariño en esta celebración. Claro que sí, por supuesto que también en su honor es todo esto, ¿no? Sí. Sergio, muchas gracias y muchas felicidades de parte de todo Telemas y de todo el Estado de Sonora. Viernes nueve de la noche y sábado nueve de la noche. Gracias y tenemos que hacer.